¡Bolino! 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 Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor te quiero, sin ti mi vida no tendrías sueños, ven dame un beso, de ti tanto quiero. ¡Bolino! Quiero sentirte, amor, te quiero más que te haga verdad, quiero sentirte, me quiero decirte, serena mi amor, cariño mi corazón, todo me goza de ti. ¡Bolino! 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 Me gusta de ti Si en los ojos son tú y los ojos En la luna eres tú y la boca Ojo ojo eres tu lindo puerto Me gusta de ti Si en los ojos son tú y los ojos Bien, bien, bien Bien, bien Son sólido puerto Son sólido puerto ¡Venga! Si tanto quiero Quiero decirte Quiero decirte Que iba a ser el duro de tu lado крайosicamente quiero sentirte No quiero desererte Enquilar mi amor Aleje mi corazón 2015 Cielo azul son tus lindos ojos, media luna es tu linda boca Colas en tu linda cuerpo Cielo azul son tus lindos ojos, media luna es tu linda boca Colas en tu linda cuerpo No me gusta de mi Cielo azul son tus lindos ojos, media luna es tu linda boca Cielo azul son tus lindos ojos, media luna es tu linda boca Cielo azul son tus lindos ojos, media luna es tu linda boca Cielo azul son tus lindos ojos, media luna es tu linda boca Cielo azul son tus lindos ojos, media luna es tu linda boca